Números 27 Una entonces se acercaron las hijas de Selofjad, hijo de Jefer, hijo de Galahad, hijo de Makir, hijo de Manasés, de los clanes de Manasés, hijo de José. Se llamaban las hijas, Majlá, Noá, Joglá, Milca y Tirzá. Dos se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los principales y a toda la comunidad, a la entrada de la tienda del encuentro, y dijeron, tres nuestro padre murió en el desierto. No era de la facción que se amotinó contra Yahvé, de la facción de Coré, por sus propios pecados murió sin tener hijos. Cuatro ¿Por qué ha de ser borrado de su clan el nombre de nuestro padre, sólo por no haber tenido hijos? Danos alguna propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Cinco Moisés expuso su caso ante Yahvé. Se y respondió Yahvé a Moisés. Siete ¿Han hablado bien las hijas de Selofjad? Dales, pues, en propiedad una heredad entre los hermanos de su padre, traspásales a ellas la herencia de su padre. Ocho y dirás a los israelitas, si un hombre muere y no tiene ningún hijo, traspasará su herencia a su hija. Nueve si tampoco tiene hija, daréis la herencia a sus hermanos. Diez si tampoco tiene hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre. Once y si su padre no tenía hermanos, daréis la herencia al pariente más próximo de su clan, el cual tomará posesión de ella. Esta será norma de derecho para los israelitas, según lo ordenó Yahvé a Moisés. Doce dijo Yahvé a Moisés. Sube ahí a la sierra de Avarín y mira la tierra que he dado a los israelitas. Trece. Cuando la veas, irás a reunirte tú también a los tuyos, como se reunió tu hermano Aarón. Catorce. Porque os rebelasteis en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y cuando os mandé manifestar delante de ella mi santidad, por medio del agua. Estas son las aguas de Meribah de Cadés, en el desierto de Sin. Quince habló Moisés a Yahvé y le dijo. Dieciséis. Que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al frente de esta comunidad. Diecisiete. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Dieciocho respondió Yahvé a Moisés. Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, imponle tu mano. Diecinueve y colócalo delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la comunidad, para darle órdenes en presencia de ellos. Veinte. Y comunicarle parte de tu dignidad, con el fin de que le obedezca a toda la comunidad de los israelitas. Veintiuno que se presente al sacerdote Eleazar, y que este consulte acerca de él, según el rito de Lurín, delante de Yahvé. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán él y todos los israelitas, toda la comunidad. Veintidós Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la comunidad. Veintitrés le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés.